Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y este es el primer capítulo del tutorial sobre bots para Telegram. Bueno, realmente es la segunda parte del primer capítulo, porque el primer capítulo se fue hasta la media hora y yo creo que ya era demasiado, entre que me lié con unas cosas y me lié con otras cosas, entre que aquello parecía que no funcionaba, que no terminaba de llamar... Total, todo por no leer las dichosas instrucciones, por no leer el manual de funcionamiento de los bots de Telegram, por no leer la documentación, ya que al final la documentación es fundamental, es necesario leerte la documentación para poder exprimirlo al máximo, para poderle sacar todo el partido. Voy a intentar, en el capítulo de hoy, no cometer el mismo error del capítulo anterior, bueno, de la primera parte de este capítulo. Voy a intentar no meter la pata y seguir un poco las instrucciones para ir avanzando y sacarle mucho más partido a esto de los bots de Telegram. Pero la cuestión es que no quiero avanzar mucho, porque lo único que vamos a hacer en este capítulo es volver a insistir sobre el tema de enviar mensajes. Dejar un poquito el código ya más o menos funcional y poder exprimirlo lo máximo posible. Vale, entonces, como de costumbre, me voy a hacer chiquitín y una vez ya estoy en el sitio, recordarte cómo está el asunto. En la parte... bueno, aquí me ves a mí. En la parte de arriba vas a ver todo lo que voy escribiendo del tutorial. En la parte de la izquierda lo que ves son tanto el canal como el grupo donde vamos a ir enviando todos los mensajes para que se vea todo de una manera dinámica. Bueno, por lo menos intentaré que sea lo más dinámica posible intentando no repetir los errores del pasado día. Vale, entonces lo primero es... me vengo para acá y voy a abrirme el capítulo 01 donde en la parte inferior teníamos aquí el send message. Recuerda que en el capítulo anterior introdujimos algo nuevo como el try-except. ¿Para qué? Bueno, pues para demostrarte cómo funciona esto lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer... añadir un nuevo print tv.sendmessage y lo voy a enviar a un canal absurdo como puede ser comillas 1, 2, 3, 4, coma y el mensaje... este es un mensaje de prueba. Voy a comentar esta línea de aquí arriba. ¿Vale? Y ahora voy a ponerlo aquí en medio, ¿vale? Lo que he puesto ha sido utilizando el método send message voy a mandarlo a un canal inexistente que es... este es un... es un 2, 3, 4 y un mensaje inexistente. Me falta cerrar este paréntesis. Y ahora me voy a salir de aquí y lo voy a ejecutar. Python cap 01. ¡Anda! Más o menos está lo que yo quería. Pone excepción, pero no pone exactamente lo que está... A ver... No sabemos exactamente lo que pone. Response text no es lo que está sacando. Por eso ha dado un error. Response text no existe... ¡Ah, claro, hombre! ¡Madre mía! Ya sé lo que pasa. Que... Es lo que tiene, es lo que tiene. Next. Que no lo he puesto entre... entre corchetes. Bueno, entre llaves. Perdón. Vale. ¡Uy! Ahora me va a decir que es muy larga la cadena. Voy a cambiar lo del code. Y así ya problema resuelto. Vale. Vamos allá. Perfecto. Esto era lo que yo quería encontrar. Saca el error. Error code. Description. Ok. False. Error code 400. Description. Bad request. Chat not found. Que era el primer problema que nos habíamos encontrado en el capítulo anterior. Claro. Yo no estaba mostrando este error. Como no mostraba el error, no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Podemos mejorar esto un poco. Porque lo que puedo hacer es poner error. En verde. Description code. Lo que podría poner... Bueno, así está bien. ¿No te parece? Podría poner error. Y en verde... El status... Vamos a ver si lo puedo... No me apetece mucho, pero... A ver cómo lo ponía. Ponía... Ok, false, error code 400 y description. Ok, error code y description. Vale. ¡Hombre! Vale. Vamos a ver. Hemos dicho que en lugar de esto lo que vamos a hacer es... Description, ¿no? No, 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 no... No, no, no... A ver. Rock code y description. Vale. Vale, vale, vale. Yo estoy bien a ejecutarlo sin hacer absolutamente nada. Vale. Entonces es... Hemos dicho que va a ser error, por llamarlo de alguna manera, has json.loads, loads, response.text. Y ahora vamos a hacer error code. Hemos dicho que es error... ¿Cómo era? Perdón, error code es error... Code, yo creo que es así. A ver. Error es igual a json.loads. Y ahora vamos a hacer... Hemos dicho que es response.text. Así sí. Ahora ponemos error code igual a error code. Ah, ya sé lo que estoy... Es que... Para un momento era code, ¿no? Error code. Vale. Error code es igual a error code. Y description. Vale. Es igual a error description. Y description. Es igual a error description. Y ahora esto lo vamos a cambiar por f. Error code. Y response.text por description. A ver cómo nos ha quedado esto. Creo que va a dar un error, sí. Eso es. Ahora sí que queda mucho mejor. Exception. Exception. Error 400. Description. Bad request. Chat not found. Perfecto. Perfecto. Esto era lo que yo quería hacer. Vale. Una vez tenemos esto hecho, y ya sabemos que esto no nos hace falta para absolutamente nada. Hemos hecho aquí un arco de iglesia. Lo siguiente es, vamos a ver, 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 nos da, ¿dónde está? Yo quería ver, formating options, formating options, formating options, formating options. Formating options. No veo yo dónde está. Ah, eso es, parse mode, vale, 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 formating options, parse mode. Las opciones son parse mode, markdown para hacerlo en markdown, claro, y HTML para hacerlo en HTML, perfecto. Y ahora esto hay que pasárselo como parseMode. Esto es parseMode. Vale, perfecto. Vale, pues ya lo tenemos. A ver si ahora no lo estropeo. Vamos a añadir aquí parseMode y por defecto se lo vamos a asignar a HTML. parseMode, en selfMessage, parseMode, y aquí me lo he dejado. HTML. Y aquí parseMode. Vale, perfecto, parseMode. Vale, y aquí nos falta, aquí nos falta, comillas, parseMode, dos puntos, parseMode. Anda, que me calenta la cabeza. Vale. Y ahora, pues nada, vamos a mandarnoslo al canal, que lo tenemos aquí mismo. sendMessageToChannel, dólar. Y vamos a añadir esta nueva variable, que es parseMode. Va a ser, en nuestro caso, bueno, como lo vamos a poner en HTML, voy a poner canal en negrita. bold, no sé si era bold, vamos a ver. FormatInOptions, hemos dicho que es, en HTML estamos hablando, en HTML es con B. Vale, perfecto. Es B, que era como lo estaba poniendo, Word, Word, End, A, y no B. Vale, pues ya está, ya lo tenemos. A ver qué es lo que pasa. Como va por defecto en HTML, eh, vamos a ejecutarlo, que es Python, cap01, ahí lo tenemos. Si te fijas, canal está en negrita. Se ve poquito, pero está en negrita. Eh, sí, además, en el mensaje de respuesta, fíjate que pone, offset, 5, length, 5, type bold. Eso quiere decir, offset, son 1, 2, 3, 4, 5, y los 5 siguientes caracteres, del tipo bold. Fíjate. Vale. Ahora podríamos hacer exactamente lo mismo, podríamos hacer exactamente lo mismo, pero vamos a hacerlo, en vez de, eh, de esta manera, lo vamos a hacer con, hemos dicho que es, eh, comillas, markdown. No recuerdo exactamente, eh, perdón, si es que hay que pasarle markdown, como hay que pasárselo, markdown, v2, markdown, to use this mode, pass markdown, v2, vale, markdown, v2. Y en vez de ponerlo así como lo hemos puesto, lo que hay que poner es, chant to, c, vamos a comprobarlo. Ah, no, bold, mmm, lo pones solamente con una, con uno, bold lo pones solamente con uno. Qué raro. Bueno, vamos a probar con uno solo. Y vamos a salir de aquí. Sí, ha hecho exactamente lo mismo. También lo ha puesto en negrita, efectivamente, utilizando, pues, la misma operación. Eh, si en lugar de negrita lo ponemos, f asterisco, r bajita. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Ves, te lo ponen cursiva. A ver, eh, ahí se ve que una pequeña diferencia, yo, hasta ahora siempre he utilizado markdown, nunca he utilizado markdown v2, con lo cual ando un poquito despistado. Pero bueno. Eh, no parece que haya gran diferencia. This is a legacy mode. Retain for backward compatibility. Use this pass, tal, tal, tal. Vale, vale, que te dice que aquí hay más opciones. El underline, el tachado, eh, ambas cosas. Vale, vamos a poner una URL para que veas cómo se, cómo se muestra. Vamos a poner una URL para que veas cómo se muestra. Vamos a editarlo. Atareado.es HTTPS, dos puntos, barra, barra, atareado.es Vale, pues ya lo tenemos. Vamos a salirnos de aquí, lo vamos a ejecutar. Pues no. Don't parse entity, charters.dot, irreserve, and must be escape. Vale, vamos a ver. ¿Veis para qué sirve el, vale, el atareado.es, este no le mola. Vale, ahora sí. Ahora lo vuelvo a explicar para que lo veas. Ahora sí, fíjate bien que aparece algo aquí. Eh, fíjate, aquí es la gracia de por qué utilizar lo de las excepciones y toda esta historia que te he puesto anteriormente. Porque aquí te permite mostrar el código del error, descripción, back request, can't parse entities, charters, dot, is reserved, and must be escaped with the preceding, eh, eh, backslash. Aquí ya lo imprime bien y te pone la previsualización. Si recuerdas, eh, aquí dice, 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 otra opción que es disable webpatch preview. Vamos a utilizar esto. BIM, eh, CAP01, hemos dicho. Y vamos a ponerlo directamente en todos. Comillas, control V, perdón, control, alt, V para pegar. Y dos puntos, ahora arreglo esa guarrería que he dejado ahí. Seis, X. Perfecto. ¿Vale? Y voy a volver a ejecutarlo. Pam, 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 pam. Fíjate, fíjate la diferencia al poner el disable, eh, como era, se me olvida siempre, disable webpage preview, al ponerla cierto, no sucede como aquí, que te pone una previsualización un poco mierdosa, por cierto, comparada con esta. Vamos a poner, eh, a ver, alguna página, por ejemplo, esta página, que es bastante más, a ver si está, control P, BIM, CAP, vamos a ir allá abajo, F, abre paréntesis, uy, me he pasado. F, abre paréntesis, F, abre paréntesis, F, abre paréntesis, en el comillas. Vale, perfecto, ¿vale? Y voy a quitar, anda, esto yo creo que lo había quitado. Bueno, lo voy a quitar del todo. Ahora he quitado la previsualización. Y vamos a ejecutarlo. Fíjate, fíjate, fíjate con la previsualización, me he liado. Fíjate con la previsualización cómo queda. Se ve todo lo que es la captura de pantalla, la imagen, en fin, todo. Si ahora lo vuelvo a hacer, voy a hacerlo otra vez con el disable webpage preview, me toca volverlo a poner. Disable web preview, creo que era así, comillas, true. Vamos a comprobarlo para no hacer como en la parte anterior. Disable webpage preview, ¿ves? Si es que... Page preview, ahora sí. Vamos a ejecutarlo. Pam, pam, pam. Ves, hola canal, hola canal. Y aquí, de nuevo, no muestra todo. Sí, de todas maneras sí que me lleva a la página, ¿eh? No te vayas a pensar que, ¿ves? Tal, 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 open this link, tal, 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 tal. O sea que ahí es muy interesante. Bueno, esto es un poco lo que te quería contar. Ahora, aquí hay más cosas interesantes, como es la posibilidad de disable notification, que simplemente deja de enviar notificaciones. Puedes indicar que estás respondiendo a un mensaje concreto. Luego también te permite enviar sin que significó una respuesta. Y luego toda esta parte de aquí, de replay markup, que lo que te permite son botoneras. Y esto lo veremos más adelante. Lo veremos en uno o dos capítulos posteriores, cuando ya hayamos avanzado en la parte de enviar mensajes de vídeo, enviar mensajes de audio y todo este tipo de mensajería, que es muy interesante. Y por ahora yo creo que ya está bien. 20 minutos más los 30 minutos del capítulo anterior, ya vamos dados. Así que nada, espero que hayas disfrutado con esta nueva parte del primer capítulo de enviar mensajes con bots de Telegram. Recuerda que todo esto estará colgado en algún sitio. No sé exactamente, supongo que en GitHub cuando lo suba. Así que nada, espero que lo hayas disfrutado. Y nos vemos en el próximo capítulo de enviar vídeos, enviar imágenes, que me he liado.